Cracks, Alex Baena no se quedó con los brazos cruzados por la agresión de Federico Valverde y denunció esto en la policía. En España se dijo que el Villarreal no iba a hacer nada sobre este caso, pero el futbolista ha decidido llevar el caso a las autoridades. En Diario Marca aseguran que el pajarito no sería sancionado deportivamente por lo menos ahora, y si hay algún castigo, por lo pronto sería fuera del fútbol, es decir, solamente si la policía actúa contra el uruguayo. Aunque en la cadena COPE informan que no debería descartarse una sanción deportiva, pero como habrá varios procesos de investigación, el castigo podría darse hasta la próxima temporada. Mina Bonino, pareja de Valverde, no guardó el silencio y se pronunció en su cuenta de Twitter. El límite llega hasta el dolor de la otra persona, y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero, y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar. Dio por cerrado el tema con este último tuit. Es lo último que voy a poner, pero para mí es una tortura revivir esto y poner en tela de juicio fechas y noticias, pero ya era de carácter público que algo sucedía con mi embarazo. Esto entonces confirmaría que Baena provocó antes a Valverde hablando sobre la delicada situación de su hijo. ¿Qué opinan ustedes de esto, cracks? ¿Deben castigar a Valverde, a Baena o a los dos? Los leemos en los comentarios. Como te lo contamos en titulares, hubo otra agresión, pero ahora en Inglaterra. El árbitro asistente le dejó un recuerdito a Robertson con un codazo en el Liverpool contra Arsenal de la Premier League. Los encargados de los árbitros en el fútbol inglés ya hablaron para decir que están investigando lo que pasó entre el juez de línea y Andrew Robertson. A Klopp le preguntaron sobre esto y dijo en la conferencia. Sé lo que pasó, pero no lo vi. Dicen que las imágenes hablan por sí solas, así que no hay nada más que decir al respecto. Mientras que la leyenda del Manchester United y ahora analista de Sky Sports, Roy Keane, dijo esto entre risas. Debería estar más preocupado por su defensa. ¿Sabes lo que es? Ese Robertson lo he visto varias veces. Es un gran bebé. Eso es lo que es ese tipo. Se espera que este lunes haya algún anuncio oficial sobre si castigarán al asistente. ¿Cómo están, mano? Amigos de Kras, qué gusto saludarlos. Aquí Rodrigo Lara desde el mítico estadio de Anfield. Después de este cardíaco y muy emocionante empate a dos goles que nos regala el Liverpool de Jurgen Klopp contra el Arsenal de Miquel Arteta. Dos puntos que dejan escapar y yo creo que se van muy tristes el equipo de Londres que no pueden sacar una victoria aquí desde Anfield. No le puede ganar el Arsenal a Liverpool desde septiembre del 2012. Dato muy importante. Dos puntos que van a ser vitales en la búsqueda por el campeonato al final de la temporada para los runners. Ya que el Manchester City le sigue pisando los talones y le sigue metiendo presión. Pues hasta aquí un poquito de mi reporte. Les mando un saludo desde la catedral de fútbol Anfield. Saludos. Bye bye. El Atlético de Madrid le ganó 2 por 1 al Rayo Vallecano de visitante. Nahuel Molina rompió el 0 al 22 y le dedicó su gol a Ángel Correa que perdió a su madre hace poco y que por esa misma razón el delantero argentino fue baja del partido. Dos minutos después Hermoso puso el 2 a 0 para los colchoneros. Ya sobre el final del partido el Rayo marcó el gol del descuento gracias a Fran García. El Atleti llega a los 57 puntos y se mantendrá en la tercera posición de la tabla. Pero ahora le mete presión al Real Madrid ya que solamente lo separan dos unidades por la segunda posición de la liga. Ya no les quedan enfrentamientos directos esta temporada. Pero con el Madrid concentrado en la Champions, ¿creen que el Atleti termine quitándole el segundo lugar a los merengues? El Al-Nazar de Cristiano Ronaldo se dejó puntos a falta de 7 partidos de que termine la Liga Saudí y ponen en peligro el título. El bicho no pudo ganar en su visita al Al-Feija y sacaron un empate con sabor a derrota. El astro portugués salió muy molesto tras el silbatazo final. Ahora con el triunfo del Al-Itihad le sacan una diferencia de 3 puntos en la batalla por la Liga Árabe. Cristiano se mantendrá por lo menos una semana más con 11 goles en la Liga. Se encuentra en el quinto lugar de la lista de goleadores a 5 goles de su propio compañero de equipo, el brasileño Anderson Talisca. Hablando de goles, uno de los mejores amigos del bicho, Marcelo, marcó un golazo en el Clásico entre el Fluminense y Flamengo que disputaban la final del Carioca en el Maracaná. Por su parte, Hendrik, el brasileño de 16 años, que es el fichaje del Real Madrid, anotó en la final de vuelta del Campeonato Paulista. Ya es su segundo gol consecutivo después de un inicio de año complicado lleno de críticas en Brasil. En actividad de más partidos de la Liga Española, hubo lluvia de goles entre Valladolid y Mallorca, con un empate de 3-3. El Betis perdió 2-0 ante el Cádiz en el Benito Villamarín. En la pelea por no descender, Almería superó 2-1 al Valencia, al que mandó al lugar 18 de la tabla. Ancelotti quiere al Milan en la final de la Champions. Justo después del sorteo de la Champions, Ancelotti me llamó y me dijo, Paolo, nos vemos en Estambul, reveló Paolo Maldini en entrevista con la República. Me siento 50 del Madrid y 50 de Milán. Son los dos clubes a los que estoy más cerca. El Milan porque jugué allí, el Real Madrid porque representa la cúspide del fútbol mundial, dijo Carlo Ancelotti. Simeone Inzaghi peligra su puesto como entrenador del Inter. Los Nerotsurri ya buscan sustitutos y, según apunta la Gazzetta de los Sport, buscarán al entrenador del Porto, Sergio Conceizao. El exfutbolista del Barça y del Atlético de Madrid, Luis Suárez, le dio a Gremio el título del campeonato gaucho después de anotar, después el punto de penalti, el único gol de la final ante Cassias. No me arrepiento de mi decisión de irme del Ajax. Esperaba jugar más en el Bayern, pero de momento no ha salido como esperaba. Es una pena, pero tengo que acostumbrarme. Comentó Ryan Gravenberg, jugador del Bayern Munich. Gracias por ver el video.